Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 19 de Enero Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.26 Dios nos hizo a su imagen Y dado que nos creó a esa imagen Tengo una parte de mí que se parece a Dios Me gustaría que todos los cristianos pudieran ver eso El alma humana es lo más parecido a Dios que cualquier otra cosa que se haya creado ¿Cómo puede ser eso? Si hay tanto pecado en el mundo y tantas cosas que se oponen a Dios La respuesta está en el pecado El ser humano ha caído Pero no tanto como para que Dios no pueda restaurarnos y redimirlos Para Dios es fácil hacer eso puesto que tiene material con el cual trabajar Ese con el que nos creó a su imagen Si el ser humano no hubiese sido creado imagen de Dios La redención no habría sido posible Los que piensan en el ser humano como alguien que llegó al mundo sin un creador En verdad niegan la redención del hombre Solo lo que fue creado imagen de Dios puede ser restaurado por él Parte de mi adoración cotidiana consiste en celebrar esa maravillosa verdad Soy redimido porque he sido creado a imagen de Dios Aunque el pecado haya intentado destruir esa imagen La gracia de Dios es más grande que todos los pecados de la humanidad La cruz rápidamente se erigió Aleluya, aleluya Ahí está desafiando toda fuerza Aleluya, aleluya Los vientos del infierno han soplado El mundo su odio ha mostrado Pero aún así no lo ha derribado Aleluya, aleluya por la cruz Oratius Bonner Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado es tu nombre en mi corazón cuando te alabo Me regocijo en mi salvación por Jesucristo mi Señor Amén 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 Amén